Todas las mañanas, sueño al despertar, que del cielo un ángel me viene a besar Al abrir los ojos, miro donde esta, y del mismo sitio, veo a mi mamá, te amo Es que tu me cuidas y me cuidas siempre, no importa que sea un delincuente Pa' tu hijo tu eres la más paciente, mi madre siempre esta presente Es que tu me cuidas y me cuidas siempre, no importa que sea un delincuente Pa' tu hijo tu eres la más paciente, mi madre siempre esta presente Cada que salgo acompañado de su resto, la llevo en mis pensamientos por si un día caigo preso Mi madrecita perdóname porque soy, la oveja negra que del carril se salió Pero en mis pensamientos te llevo siempre al cien, cada que salgo a la calle regreso siempre con bien Por tus peticiones que le pides a mi Dios, mi madrecita gracias por todo tu amor Nunca te dejaré sola, caminaré de tu mano, aquí no importa la edad te necesito y en el plano Cuando de niño peleamos y claro también jugamos, cuando fingiste llenar pa' que comiera yo y mi hermano Yo nunca olvido todo lo que haces por mi, porque cuando estaba triste tu me ponías feliz Mi madrecita hoy te cuido y te amo por siempre Tu me cuidas y me cuidas siempre, no importa que sea un delincuente Pa' tu hijo tu eres la más paciente, mi madre siempre esta presente El que usted me cuida y me cuida siempre, no importa que sea un delincuente Pa' tu hijo tu eres la más paciente, mi madre siempre esta presente Yo se que te fallo y que a veces también soy terco, pero siempre me apoyas, no abandonas este huerco Me aconsejan, me guías pa' que siga un nuevo día, mi viejita sagrada sin ti no se que haría Pero te agradezco porque tu eres mi alegría, cuando me molestaban del niño me defendías En lo mucho que me amas aunque poco lo decías, con amor que traes a casa pa' que no se sienta fría Eres mi tesoro y claro lo que más adoro, si no te tengo cerca de tristeza yo lloro Eres lo que amo y lo que siempre voy a amar, a la que me dio la vida y me enseñó a caminar Mi princesa, mi reina, la dueña de la casa, usted tranquila que la cuido, nada pasa Mi madre, yo siempre voy a estar a tu lado El rapero más loco, sin marcas music, fly, fly en el beat Aquí andamos